Pero qué clase de manoseo es este Que esa muchacha tiene novio Seguramente O a la inversa, ¿sabes? Vamos a ver los participantes Y a partirnos la puta polla De ver los participantes Tú tranquilo que te vas a pasar bien No te preocupes A ver, a ver Javi y Claudia Javi y Claudia La isla de las tentaciones Es una prueba de mostrarnos Al uno y al otro Que podemos confiar Y ahora piensas Los días que vas a estar sin verla Y pues te angustia un poco Es un poquito celoso Se piensa que los demás Me van a quitar Yo lo quiero mucho, pero La isla de las tentaciones Me gusta esta parte que Que le dice Este tío es un poco celoso No sé qué tal y cual Y le dice él a ella Qué pesada Es como Javi, comienza bien macho Te vas a separar de tu novia Y le vas a decir Qué pesada ahí de primeras Hijo puta al Javi, ¿eh? Está loco perdido Otra vez anunció, tío Vamos a ver Los siguientes Andreu y Paola Paola y Andreu Vamos a ver Vamos a ver su vídeo Tía, vengo a tirarme A los maromos Que estén en la isla Andreu 27 años Y Paola 26 Vienen de Mallorca Y se conocían En el gimnasio Buen sitio para Sacarte churri Ahí entre mancuerna En plan de Te ayudo a tirar Con pecho Hombro Pierna Y en lo que esto Dices Oye, mira Vamos a tomar Un batido De proteínas Y a ver Si nos conocemos Las dudas De Andreu Retrasaron En la primera cita Hasta que por fin Tuvo el valor De pedirle A Paola Verse más allá De esas cuatro paredes A ver Que su vídeo Andreu Y Paola Tengo miedo Porque estamos En un buen punto De nuestra relación Creo yo Lo que tenemos Es muy fuerte Cuando estoy con Le va a poner Los cuernos La Paola A la Andreu En cinco minutos O a la inversa Vamos No va a durar Ni un programa Con ella Como que todo Parece muy fácil Sabes Vamos a salir juntos De aquí Y más refuerzaos Que nunca La isla De las tentaciones Nueva temporada Venga coño Yo voy a apostar Por Andreu Y Paola Coño Voy a apostar Por ellos Va a ser La única Pareja Que creo Que no se van A poner Los cuernos A la primera Voy a apostar Por ellos Vamos a ver Los siguientes Manuel Y Sara Manuel 32 años Y Sara 23 Madre mía El Manuel Este con 32 años Demasiadas tentaciones Este le gustan muy jóvenes El Manuel va a caer Se conocieron hace 8 meses Y vienen desde Alicante Las redes sociales Junto con las poesías De Sara Despertaron el interés De Manuel El alicantino No pudo evitar Enamorarse Y conseguir que la joven Le diera una nueva oportunidad Al amor Y confiar en él O sea El pavo se fijó La poesía Esto es Cuanto menos interesante Mira 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 Ya vamos aquí El romanticismo Desde el minuto 1 El Manuel Este es un golfo Este Manu y Sara Se suele decir que El amor Es difícil Pero el amor No es difícil Hostia Que la Sara Esta va a ser Una de ese Ya tenemos A las gamas Ya desde el minuto 1 Vemos gama Ya la separación Al lloriqueo potente La señora Con las poesías Y el Manuel Este pensando A ver si me sueltan Ya con las 20 tías Porque yo No estoy pa' tantos gama Difícil Pero el amor No es difícil Y con el Me es fácil Sara Es así Es una persona muy sensible Muy emocional Sé que Que ella me quiere ¿Pondrías la mano en el fuego Por Manuel? La isla de las tentaciones Nueva temporada Dice ¿Pondrías la mano en el fuego Por dar Manuel? Pero que va a poner la mano En el fuego Si el El Manuel este Seguramente se ha llevado Preservativos Ahí a la isla De las tentaciones De primera marca Ni siquiera de marca blanca Hay de gama Hay de gama Se ve Se ve que va a haber de gama Vamos a ver La siguiente pareja A ver Mario y Laura Me gustan Mario y Laura Yo veo que es una O sea Yo apuesto De momento De momento Por Mario y Laura Esta primera visión Me gusta Y por Andreu Y Paola Me gustan mucho Los dos Vamos a ver Vamos a ver estos Mario y Laura Estos no tienen Ni vídeo Directamente Ya pasan de ellos La relación de Mario 28 años Y Laura 27 Ha estado siempre En el punto de mira A pesar de la estabilidad Con la que cuentan En su vida Juntos Los miedos Por el pasado de ambos Y la desconfianza Son algunos De sus principales Problemas Aquí los dos Muy felices Yo apuesto por una relación Por esta Laura asegura Haber encontrado En Mario El amor de su vida Pero necesita Que él le demuestre Que solo existe ella A mí me flipa esto Cuando dicen No, no Escucha Que este tío Es el amor de mi vida Pero demuéstramelo Que solo estás para mí Es como Pero vamos a ver No es el amor de tu vida Tú al amor de tu vida No le estás exigiendo Todo el rato En plan Demuéstrame tu amor Tú eso lo sabes Sí, punto Pero bueno Mario al contrario Quiere que Laura Deje a un lado Sus miedos Y disfruten por fin De un futuro juntos Mario desde Madrid Y Laura desde Alicante ¿Superarán sus diferencias En su paso por la isla De las tentaciones? Bueno Yo creo que esta gente seria Y yo creo que aquí No va a haber cuerno Yo creo que esto va a ser Gente casta y pura Vamos a ver los siguientes A ver si tienen vídeo Esto sí Perfecto Perfecto Aunque la historia Samuel 24 Y Tania 26 Madre mía El pobre Samuel Le va a poner los cuernos A la primera A la chavalita esta Yo apuesto a que le va a poner Los cuernos a Samuel A la primera A ver Dice Balak Una para 23 Vamos Que se los han puesto mutuamente Mario y Laura Efectivamente Los van a ver De hecho Tenían una relación A distancia Feliz en los cuatro Dice Aunque la historia De Samuel Y Tania Que creemos que puede haber Doble infidelidad Yo también lo creo Por parte de los dos Comenzó como algo temporal El paso del tiempo Consolidó su relación Hasta el punto De que ambos tienen claro Que son el amor De sus vidas A mí me flipa esto Mucho De que En plan Tú Dices ¿Cuánto llevas? Cinco meses Eres el amor De mi vida Esta gente Se va a poner los cuernos A la primera Esto va a pique Esto rompe agua Ya desde el minuto uno Su relación Parecía perfecta Hasta que unos mensajes De Samuel A una amiga De Tania Hicieron estallar A la canaria Y convertir los celos En el día a día De su vida Juntos Yo esto no entiendo Tío Con todas las mujeres Que hay en el mundo Y hombres Y tienes que ir siempre A por el amigo Y a la amiga O por la amiga De tu pareja ¿Sabes? Como pero ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Sabes? Tania necesita Recuperar la confianza Perdida Y Samuel demostrarle Que los errores Forman parte del pasado Esto prometida Esto prometida Ambros Ambos Vienen de Tenerife Resistirán las tentaciones Y pondrán Punto final A sus miedos Bueno, bueno, bueno Esta gente Estos van a ponerse los cuernos Vamos a ver Samuel y Tania Pienso que la puedo perder Y me derrumbo Madre mía Recordad este momento Recordad este instante En el que están llorando Los dos Amándose Que llevan dos años Y medio juntos Y recordad que el próximo programa En el episodio uno Los dos Van a meterse una mano Que te cagas Con otras personas Y lo he pasado muy, muy mal Y me da miedo Pasar otra vez Por lo mismo Es la persona más importante De mi vida Que quiero salir de aquí Con ella Así o sí Tengo mucho miedo Amos La isla de las tentaciones Nueva temporada Esto lo van a dejar Esto lo van a... Dice Vale, no habéis pillado Así vamos a financiarnos La boda Nos apuntamos a esta mierda Por eso No quería que lo vieses Escucha Tú eres Samuel Balak Eres Samuel A ver, a ver, a ver Ya no queda ninguna pareja más ¿No? Están los Instagram Instagram Samu Ojo que tienen Instagram ¿Eh? Que tienen Instagram Cada uno de los participantes Oye, vamos a hacer En la stalkeada ¿No? A los participantes A ver si tienen Los perfiles abiertos Vamos a buscar A Samuel Samu Samu Aquí lo tenemos Samuel Tiene perfil privado Ojo Aquí está Samuel Tenerife Y la de las tentaciones Tiene historias El Samuel Este es un fiesta Que ya verás Chincho Ve con la hincha Al show Ahí te comes algo Te comen Depende para qué equipo No, no, no Escucha Yo si voy con la hincha Yo no le pongo Los cuernos a la hincha Ni de coño O sea Te lo digo, eh Ni me atrevo Vamos, la hincha Me aniquila En cero coma Vamos Ni de coña Pienso que la puedo perder Y me derrumbo A ver, a ver El hijoputa Cómo le da promoción Ya al este A verle las fotillos París Bueno, es el tipo A ver, normalmente Cuando tú pones en Instagram Fotos en blanco y negro Como que coges ahí una Un rollo más como Molón ¿Sabes? Realmente es postureo Ese perfil de Instagram Está hecho por Telecirco Espero que no me echen Por decir esto No, hombre No pasa nada Nada, nada Gente posturosa Típica foto Que te haces con tu novia Con los Calvin Klein ¿Sabes? Típica mierda de fotos Que te haces con los Calvin Klein Aquí lo tenéis Con tu novia Poniéndote la Mascarilla Y esto lo hago Fin de sí Y fin de también Vamos a ver el de Tania Vamos a ver el de Tania Ya que estamos Pues vamos a cotillar Intensamente, ¿no? A ver el de ella El de ella Seguramente sea Tendrá fotos ahí Pues en plan Posando De putísima madre Tania no tiene perfil Fallo de Telecinco Telecinco Espabila Voy a darle a buscar Por si acaso Pero Tania Como no sea Alguna de estas dos No, esta Tania No va a ser Vamos a ver Vamos a ver Vale Mario y Laura Debe tener cuenta Ya he puesto por esta relación Mario y Laura A ver Mario Colaboraciones Este ya se habrá puesto su Sí, sí El Mario este Ya ha puesto por él Pero va a poner cuerno Mario, eh Yo eso que él haya puesto En su story Desde el minuto uno ahí Que haya puesto En las historias Mario ahí Todo el tema este Del roceteo y tal No me ha gustado Ha estado feo, tío Ha estado feo Pobre Laura Yo soy del team Laura Yo, Laura A partir de hoy Es mi mejor amiga No sé la semana que viene Pero hostia Que el Mario este Está completamente tatuado, eh Que el Mario este En cuanto le vean Las chicas de la casa Así Con los tatuajes y tal Apaga y vámonos Y encima se pone Fotos con niños Pero si es que este tío Está jugando Un partido Fuerte ¿Sabes? A ver el El de Laura La novia A ver la Laura Casabella Hostia La La Laura Madre mía, tío A mí me flipa mucho El Mario se las va a querer Por F a todas No tengo Mario pone los cuernos A ver La La chica está muy mona Hay que decir que Laura Es muy mona A ver Entiendo que Está Jodidamente tuneada En la foto de Instagram Igual que ellos Pero es una chica muy mona Que Seguramente Más de un tentador Le eche fichas A ver las stories ¿Ves? Una chica sencilla Esta chica Se ha eliminado A poner la mierda Del programa Y dice Me suena la polla ¿Sabes? Vamos a ver El resto de Perfiles Hostia La de la derecha Las gamas Vamos a ver a las gamas Sara García Vamos a ver a las gamas A ver que ha puesto A ver a las gamas Hostia Va La Sara va a ver Que le estoy viendo Sus stories Me da igual Sara Estoy viendo tus stories A ver que has puesto Te estoy fichando ¿Eh Sara? Buena historia Joder Sara Vaya mierda de historias Has puesto Sara Tiene las peores Historias de De todo La isla De las tentaciones La voy a buscar manualmente A ver su perfil Sara Su Esta es Esencia La descripción Es una mierda Sara Vale Este perfil Es humilde Sara es una buena chavala Emocional Al 100% Seguro ¿Qué tal? Ralor ¿Cómo estás? Gracias por Donar Ralor Me estás haciendo Completamente infeliz Yo creo que Sara Buena chavala Sara parece buena chavala Humilde Joder tío Tiene un rollo humilde Mira come poques Come poques Es una comida sana Gracias Por completarme El reto Del salsa y bachata Vale pues Hoy Tengo una noticia Ahora en un rato Vamos a ver Al novia Manuel A ver si el Manuel este Tiene pinta de Así golferil Ella me ha dado buena impresión A ver él Bueno mira Tiene una buena foto De perfil Para hacer un chaval humilde Me gusta Joder Que volumen A ver No está mal Las stories Del chaval Comiendo A ver La típica foto Que te vas al corte inglés Y te haces una foto En el probador Pero bueno No es tan grave Está bien ¿Sabes? Y una foto En la piscina Me da cuenta Que tengo menos fondo Que un charco Yo y el cardio Nos llevamos No me gusta nada Los tíos Que llevan la barba Tan perfecta Tío No me mola No me mola A ver el chaval ¿Eh? Yo creo que esta pareja A ver Yo decía que Manuel Iba a ser un Sinvergüenza Pero le veo Un chaval majete Yo apuesto Por esta relación Apuesto por esta relación Manuel Y Sara Apuesto por ellos Apuesto por ellos Hazte ese diseño De barba Te quedaría muy bien Ni de coña Ni de coña Y ya apuesto por estos Andreu y Paula A ver su Instagram Adeu Andreu Marval Vamos a ver Andreu Marval A ver su perfil ¿Qué tal? Vamos a ver Andreu Andreu es un tío De puta madre Andreu no se ha puesto nada Andreu se ha puesto El hombre Compositor En tal Se ha puesto Un dibujo Ah mira Si tiene fotos Tiene fotos Joder que guapos Andreu Macho me cago en la hostia Esta foto de De rollo Colonia Te pones ahí Un rollo Ibs rocher Y te queda De puta madre Este es el típico Anuncio ahí Que sales ahí En el barco Y te dice Ode toalé Su puta madre De la verga ¿Sabes? Que te queda De vicio Un guaperas El Andreu Engaña El Andreu Engaña Tú le ves en esta foto Un chaval así Normalito Y le ves aquí Y Joder Es un chaval muy guapo Es un chaval muy guapo Un chaval muy guapo Sí A ver ella Paola Paola MNZ Vamos a ver Paola Tú de qué rollo vas Este chaval es majo Me ha caído bien Perfecto Paola Cuenta privada Me gusta Tía maja Esta relación Va a perdurar Y estos que se van a poner Los cuernos Ella sale De hecho en la promo Ahí como tonteando Javi Y Claudia Javi redondo Vamos a ver el Javi redondo Este El Javi este Es el típico chaval Jovencito Que lo va a pasar Más mal El pobre Este va a ser un Gamas Con esta foto De Pensador de la vida Chaval Vas a sufrir Lo que no está escrito Te lo digo Esto de lanzando besos Al aire Este chaval Va a sufrir Bueno Se hace videos Entrenando A ver las stories Del Javi Las stories Son fotos Bueno Stories Bien A ver la novia Claudia Eh A ver la novia Vamos a verla Claudia A ver si es simpática Cuenta privada No sé si aposta por esta relación o no Es cuenta privada Le manda amistad La voy a seguir Claudia Acéptame Es para un trabajo de investigación Bueno Bueno gente Esas son las parejas De Leila De las tentaciones Espero que os haya gustado Y el lunes que viene Hablaremos Del salseo Que haya en Leila De las tentaciones En el primer Pro Va a estar muy guapo O sea que La semana que viene Seguimos analizando Lo que ha pasado Lo que ha pasado Gente La semana que viene